5 ceros perdidos y ahora normalmente 5 más Pero que no lo sabéis todavía, o sea, no os acordáis Bueno, tú Me pongo yo delante Yo sí ¿Tienes la llave? ¡Seee! ¡Izquierda! Vale... ¿ con Mar 17? Hola, ¿cómo ha ido? Bien, una experiencia religiosa ¿Y el Víctor? El Víctor está apagando Ah, vale, es que tiene mi móvil 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 Ah, vale, es que tiene mi móvil